Emergencia en California, una nueva tormenta activa otra vez las alertas por inundaciones y más nieve. El invierno no da respiro a millones de personas. Estados Unidos y México lanzan un desafío a los cárteles de la droga. Aseguran que el secuestro de cuatro estadounidenses y la muerte de dos de ellos no quedarán impunes. ¿Alegría para un niño con cáncer terminal? Sí, autorizan una visa humanitaria para que su padre viaje desde Colombia para acompañarlo en estos momentos difíciles. Más de 200 migrantes hacinados y en malas condiciones fueron abandonados por coyotes en cuartos de hotel. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar con la tormenta Pineapple Express que afecta a millones de californianos a quienes la naturaleza no les ha dado tregua en este histórico invierno. Vamos con Wendy Castillo que nos dice lo que está sucediendo en el estado dorado. Wendy. Abel, buenas tardes. Las extremas condiciones generadas por este sistema han estado causando muchos problemas en las carreteras. Miles de residentes han tenido que desalojar sus hogares y hay preocupación por peligrosos desprendimientos de tierra. California está siendo golpeada por otra devastadora tormenta, la tercera del año, con un nuevo río atmosférico al que acompañan torrenciales lluvias, relámpagos y fuertes vientos que provocarán peligrosas inundaciones. Las extremas condiciones del tiempo ya causaron la muerte de un trabajador en Oakland cuando se derrumbó una parte del techo de una bodega de distribución de café y se informó que al menos otro empleado resultó herido. La situación climática que está afectando a cerca de 17 millones de residentes es tan grave que el gobernador Gavin Newsom decretó la emergencia en 34 condados y también solicitó al gobierno federal emitir una declaración de emergencia presidencial. El presidente Joe Biden la aprobó horas después, lo que permitirá a los condados afectados acceder de inmediato al apoyo directo para ayudar a proteger la seguridad pública y las propiedades, lo que incluye generadores, equipo para limpiar carreteras, posibles albergues y también auxilio para el cuidado masivo de los residentes. El Servicio Meteorológico Nacional predijo que las intensas y generalizadas lluvias van a provocar numerosas inundaciones en el estado que todavía sigue tratando de recuperarse de las catastróficas tormentas de las últimas semanas. Esa amenaza es generada por la combinación de aguaceros y el derretimiento de las enormes cantidades de nieve acumulada en las montañas de California por nueve ríos atmosféricos registrados desde el inicio del invierno y por las tormentas que fueron impulsadas por una ráfaga de aire ártico. Las autoridades también están advirtiendo a los residentes de las comunidades montañosas del peligro que sus techos se derrumben. Esto porque en algunos casos cuando la lluvia cae sobre la nieve acumulada la hace más pesada y agregaron que manejar bajo esas condiciones hará los caminos y las carreteras muy peligrosas. Ante este sombrío pronóstico los meteorólogos recomiendan a los residentes del centro y norte de California prepararse con víveres para al menos 15 días, estar alertas de la información, tener llenos los tanques de gasolina de sus vehículos por si deben evacuar de emergencia y tratar de remover la nieve de los techos de sus casas. Terrible la situación que se vive en California. Así es Wendy, efectivamente. Y otra vez vuelve a azotar la lluvia y la nieve en esa zona del país. Por eso vamos a pasar ahora con nuestra experta Gabriela Rosales para que nos hable más sobre lo que nos espera en los próximos días con este nuevo sistema de tormentas. Gabi, vamos contigo adelante. Muy feliz tarde. Continuamos con esa información del tiempo. Fuerte río atmosférico afectando a los estados de California como al estado de California y a los estados alrededor, como le hemos estado informando. Se mantienen estas fuertes nevadas, precipitación que estará llegando y también acumulaciones de nieve a una altura más baja. Mantenga esa precaución. Aquí estamos viendo esos avisos y advertencias a través de toda la costa oeste por alerta de inundaciones y además toda esta zona en color naranja por tormentas eléctricas severas. También tenemos advertencias hacia Texas, en los estados hacia el norte por tormenta invernal. Recuerde, no manejen agua estancada. Sobre todo, siempre escuche a las autoridades. Mantenga todos los artículos de emergencia, además de medicina, comida no perecedera, líquidos no refrigerables por si algo llega a suceder con la electricidad. Hacia el norte, cerca de Buffalo, Nueva York, hasta la ciudad de Nueva York, incluso llegando hacia zonas más hacia el sur del estado de Nueva York. Estamos viendo esta advertencia por tormenta invernal. Toda la costa oeste con estas advertencias, fuertes vientos, inundaciones, tormentas eléctricas. Mantenga esa precaución. Esté listo desde ya. Las temperaturas mínimas se mantienen bajas en los 20 hacia la parte norte, 30 hacia las costas en la parte norte y 50 para Los Ángeles. Un patrón similar el día de mañana. Los Ángeles se mantiene con chubascos para el día sábado y a través de la semana. Y Chicago con máximas de 30 mínimas en los 20 y nevadas también esparcidas a través de la semana. Gracias, Gaby. Y en otros temas hay novedades en el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Las autoridades informaron del arresto de cinco personas al parecer relacionadas al asesinato de dos de las cuatro víctimas. Esto ocurre un día después que presuntamente el cártel del Golfo dejara a cinco hombres maniatados y acostados boca abajo en la calle junto a una carta en la que piden disculpas por lo sucedido. Por cierto, en Estados Unidos siguen muy enojados por ese crimen y juran que van a encontrar a los asesinos de dos de sus ciudadanos. Víctor Blasquez está en la Ciudad de México con las amenazas que lanzó el embajador de ese país a los cárteles mexicanos. Es que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. Así lo advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Dijo que ambos países van tras el cártel del Golfo que opera en los estados de Tamaulipas y Nuevo León y llevarán a la justicia a los responsables del secuestro y muerte de cuatro ciudadanos americanos. Que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar. Y en ese trabajo lo tenemos que hacer conjunto con el gobierno mexicano. El representante del gobierno norteamericano destacó que no descansarán ni de día ni de noche cuando se trata de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y más cuando el fentanilo, que es llevado por los cárteles, está matando a unos 100 mil personas al año según sus cifras. Por eso, desde la Casa Blanca, la colaboración con el gobierno mexicano es fundamental. Tenemos que estar unidos, Estados Unidos y México, contra esta química y otras químicas. En contraste, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a remeter contra los legisladores republicanos que criticaron su política de seguridad. Ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas prepotentes? Salazar enfatizó que los mecanismos para desarticular a los cárteles será de forma operativa y con recursos de uno de los países líderes en armamento. El próximo lunes 13, el canciller mexicano viajará a Washington para reunirse con todos los cónsules y promover las campañas que está realizando México en contra del tráfico del fentanilo. También en contra de los legisladores, de los senadores republicanos que promueven intervenciones militares en el país. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Y en Nueva York, Donald Trump fue invitado a testificar sobre el caso de la actriz porno Stormy Daniels. Aún se desconoce si el expresidente aceptará comparecer la próxima semana ante un gran jurado en Manhattan. El procedimiento es parte de las pesquisas por los pagos a Daniels, quien en el 2016 aseguró haber sostenido relaciones sexuales con Trump, quien podría enfrentar cargos criminales como parte de la investigación. El cierre de un banco en Silicon Valley, en California, enciende las alarmas de una posible crisis financiera aquí en los Estados Unidos. El cese de operaciones del Silicon Valley Bank, el décimo sexto más grande del país, fue ordenado para proteger los depósitos luego que perdiera un 60% de su valor en el mercado bursátil. Es la caída más grande de un banco desde el 2008. Y el temor es que arrastre los mercados, en particular los del sector tecnológico. Y mientras eso sucede, por segundo mes consecutivo, la economía del país agregó más empleos de lo esperado. En febrero se crearon 311.000 trabajos después de los 504.000 reportados en enero. La Reserva Federal lo ve como una señal de que sus aumentos a las tasas de interés están desacelerando la inflación. Se espera que este mes se anuncie otra alza de un cuarto de punto porcentual, cuando apenas hace unos días se especuló que sería de medio punto. El emotivo encuentro en un hospital de Miami del niño colombiano con cáncer terminal y su padre, a quien le otorgaron una excepción humanitaria, viajó desde Colombia y trajo un destello de alegría para esta familia que se prepara para un desenlace triste porque la ciencia ya no da esperanza. Vamos con Freddy Machado, que estuvo ahí, y nos cuenta un poco más de este encuentro. La escena deja poco o casi ningún espacio para las palabras, porque no hay cómo describirla o porque la voz se nos ahoga. Andrés Rosales, en un esfuerzo sobrehumano, habló de ese momento cuando pudo besar y estrechar las manos de su hijo. Un poco más calmado y con un segundo aire agradeció a todos los que tuvieron que ver con hacer posible su viaje, que era el sueño de Julián Andrés. Ahora lo acompañará en todo momento, pero hay algo que le angustia y le preocupa. Los dolores tan agudos que tiene, porque a veces al no tener quimioterapia los dolores son muy agudos. Y a veces la morfina le cae de mal la morfina, le da otros dolores y todo, entonces uno se angustia a eso, a no saber qué hacer. Uno no sabe qué hacer eso. Dice que esta experiencia le ha hecho valorar mucho más la vida e hizo un llamado a la sensibilidad para una sociedad más humana y consciente. No solamente mi hijo, es también que la gente se dé cuenta que hay muchos niños sufriendo. Muchos, no solamente mi chiquito. Entonces no es solamente pensar en Julián, es también pensar en los demás niños, en cómo se les puede dar un poquito más de alegría. Ya es suficiente con los dolores que tienen, con la preocupación de saber que un día lamentablemente se pueden ir. Y creo que tenemos que ser un poquito más conscientes en eso. En el caso de Julián Andrés, humanamente se han agotado ya todos los recursos. Se aferran solo a un milagro. Caso contrario, quieren hacerlo feliz todo lo que sea posible. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Qué situación más compleja para esta familia. Lamentable, la verdad. Bueno, vamos con esto a una pausa aquí en El Noticiero. Ahora fue en un país centroamericano donde encontraron a cientos de migrantes abandonados. Oiga, es mexicano y quiere votar en importantes elecciones de su país. Aquí le decimos cómo hacerlo. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Noticiero Estrella TV. Y otra vez, los coyotes dejaron a su suerte a cientos de indocumentados que fueron descubiertos, escondidos en hoteles. Ahora serán devueltos a su tierra. Nuestro corresponsal, José Flores, tiene la información. Más de 200 migrantes de la región de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y África fueron localizados y rescatados por las autoridades de Guatemala cuando se encontraban escondidos y hacinados en cuatro hoteles en el departamento de Chiquimula, en la frontera con Honduras, donde fueron abandonados por los coyotes tras percatarse de la presencia de la policía. A mí no me dejaban entrar con mi bebé. Yo tuve que ver cómo rodear la frontera. Yo no traía dinero, yo traía un teléfono, tuve que entregar el teléfono, me quedé incomunicado. Que use su corazón, pues. Somos humanos parejos, todos somos humanos iguales. Los indocumentados permanecían escondidos en los hoteles antes de continuar con su camino rumbo a México y después a Estados Unidos. Pero la policía fue alertada a que las personas se encontraban en el lugar en condiciones insalubres, por lo que lograron rescatarlas y detenerlas. Mario mostró su tristeza de tener que abandonar Honduras de esta forma y poner en riesgo su vida. Dada tristeza lo que estamos pasando, como yo como ciudadano hondureño me siento defraudado. Entre los migrantes habían varios menores de edad quienes viajaban con sus padres que habían pagado a los coyotes una fuerte suma de dinero para que los llevaran a la frontera. Lastimosamente uno hace este viaje con todo tipo de riesgo. No es que porque uno quiera, sino por tratar de mejorar, ¿verdad? Y yo creo que la migración es un derecho para todo. Muchos de los migrantes utilizaron pasos ciegos en lugares fronterizos con la ayuda de los coyotes, pero lo hicieron de forma irregular y sin la papelería en orden, por lo que la policía los expulsó del país de forma inmediata. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Una pausa más aquí en El Noticiero. Dos estados mexicanos celebran elecciones y si usted nació en el país vecino y quiere votar, puede hacerlo desde acá. Ordenan arresto de varios funcionarios que presuntamente robaron el dinero destinado a comprar comida para los pobres. Ya le contamos todo. Y volvemos al aire con esto porque hoy se sabe más sobre la masacre que desató un hombre anoche en un templo de los testigos de Jehová en Alemania. La policía identificó al atacante como Philip F., quien abrió fuego en el centro religioso en la ciudad de Hamburgo y cobró la vida de cuatro hombres y dos mujeres. También resultó herida una embarazada que perdió a su hijo, que aún no nacía. Al arribar la policía, se suicidó de un tiro el sujeto que se cree tenía problemas mentales. Oiga, si usted es mexicano y quiere influir en las elecciones de dos estados de su país, apúrese, solo quedan unas horas para que pueda emitir su voto. En Dallas, David Medina le dice cómo puede hacerlo. Así que vamos a verlo. Este viernes 10 de marzo es el último día habilitado para que los electores mexicanos residentes en el extranjero se registren para participar en las votaciones de este año en Coahuila y en el Estado de México. Si naciste en el Estado de México o en el Estado de Coahuila y quieres votar en el exterior, tienes dos opciones. Con la credencial para votar expedida en México, registrarte, decir que vas a votar en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, fuera de México, o haber obtenido la credencial, haber tramitado la credencial fuera de México y registrarse para votar fuera de México. Por primera vez, México pondrá en marcha un programa piloto que permitirá el voto de manera presencial en sede diplomáticas en el extranjero. Dallas es una de ellas. El Instituto Nacional Electoral tiene un acuerdo con la Cancillería y la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener este programa que le han llamado piloto para Coahuila y el Estado de México de manera tal que estas personas puedan votar presencialmente, si se registraron, hoy vence el plazo, segundo, si dijeron que querían votar presencialmente, el próximo 4 de junio, aquí en el consulado. El Instituto Nacional Electoral presentó esta semana el módulo receptor de votación de la prueba piloto para el voto en el extranjero 2023. Yo creo que les podemos decir a las y los ciudadanos del Estado de México, de Coahuila, que ya estamos en punto para poder operar por primera vez el piloto de voto. Además, también se podrá votar de la forma tradicional, en la que se envía la boleta por correo postal y el votante debe enviarla a México. En Dallas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Y la empresa Segalmex, dedicada a comprar alimentos para las poblaciones pobres del país, está en el centro de un escándalo. Escuche, exfuncionarios podrían y habrían desviado hasta 750 millones de dólares y como nos explica Arturo Vega, ya se emitieron órdenes de arresto. Un juez federal ordenó la aprehensión contra 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, en el desfalco al Patrimonio de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, una entidad del Gobierno de México. La Fiscalía Federal informó que de las 22 personas señaladas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex, cuatro pertenecen a las empresas con las que presuntamente se coludieron y seis fueron beneficiarios de los recursos de Segalmex, que fueron desviados. Desde 2022, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad había revelado este fraude en el que los presuntos responsables celebraron contratos y pagos ilícitos por más de 70 millones de dólares, por una supuesta adquisición de 7.840 toneladas de azúcar, aunque el fraude podría alcanzar 750 millones de dólares. No es ni el 1% de lo que se desvió en total en Segalmex. El desvío total en Segalmex son 15 mil millones de pesos, son el doble de la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía ya había solicitado las órdenes de aprehensión en dos ocasiones, pero no había argumentado correctamente los delitos. Hasta ahora se desconocen los nombres de los 12 exfuncionarios que probablemente participaron en el desvío de recursos. Desde que se dio a conocer el posible fraude, el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, fue movido a otras áreas del gobierno. La empresa Segalmex se dedica a comprar y distribuir productos básicos para poblaciones vulnerables en México y fue creada por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. Y con esto vamos a la última pausa del noticiero. No se vayan. Y ahora escuche esto, un hombre de Tennessee se hizo viral por haber perdido 18 libras de peso, escuche bien, comiendo solo en McDonald's. Mire, Kevin Mahinis se ha alimentado en uno de esos restaurantes de comida rápida dos veces al día durante los últimos 17, con el resultado ya mencionado. Pero hay un truco en eso. Solo se come la mitad de la porción que recibe. Mahinis dice que su misión es perder 50 libras en 100 días. ¿Qué tal? Y mira esto, un cohete que fue hecho casi en su totalidad mediante la técnica de 3D, está a punto de despegar en la Florida. El lanzamiento del bautizado como Torran One de Relativity Space se realizaría mañana desde Cabo Cañaveral. La compañía californiana vislumbra el uso de esta tecnología de impresión para construir mucho más. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros.